Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me presento, soy Juan Alberto Alcantara Cárdenas y a nombre del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la séptima edición de la Cátedra Patrimonial y Medio Ambiente, doctor Héctor Mayagoy Tía Domínguez, del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión, contamos con un excelente ponente, el doctor Felipe Hernández Santiago, de la ECIME Unidad Azcapotzal, quien nos presentará a la conferencia Aplicación de la Microscopía Electrónica en los Nanomateriales. Doctor Felipe, agradecemos mucho el que nos pueda acompañar en esta séptima edición de la Cátedra Patrimonial. Muchas gracias, muchas gracias doctor, muchas gracias al CIMAC por esta oportunidad y es un gusto para mí compartir en este, en esta, en esta plataforma tan importante que se ha generado y bueno, agradezco y espero sea de bien para todos y pues sin más preámbulos, solamente comentarles que básicamente mi formación es, es como ingeniero en materiales, egresado de la ESICIE, con una maestría en materiales y un doctorado en materiales. Actualmente soy profesor, profesor docente del CIME Unidad Azcapotzalco y para mí va a ser un gusto poder compartir con, con ustedes esta, esta gran experiencia. Muchas gracias doctor. Bueno, les recordamos a, a los asistentes que pueden, que pueden pedir su constancia de asistencia a la sesión. Para ello, estará disponible en el enlace de Google Forms, que se les compartirá en, en, en el chat de, de YouTube, en el cual deberán escribir un breve resumen al final de la sesión, el cual deberá de ser aproximadamente de 300 palabras. en este, y este link, bueno, pues, va a estar disponible aproximadamente tres horas para que ustedes puedan llegar, hacer llegar su resumen. Y me permitiré, doctor, leer una breve semblanza tuya. El doctor es en ciencias, como ya lo había mencionado, doctor, doctor en ciencias con especialidad en metalúrgica y materiales. El doctor Felipe también ha sido el jefe de la sección de estudios de posgrado de la ESICIE, Azcapotzalco. Y, bueno, pues, las principales líneas de investigación son la metalúrgica y materiales, metalúrgica física, transformaciones de fase, metalúrgica de polvos, caracterización microstructural y materiales compuestos. Y, bueno, algunos de sus proyectos de investigación del doctor Felipe, bueno, pues, son, han sido uno de estos, ¿no? Manufactura de revestimientos multicapa en componentes base, base hierro con tratamientos térmicos, manufactura aditiva de catalizadores reciclados base a lúmina para captación de gases contaminantes producidos por la combustión, ¿no? Finalmente, el doctor, bueno, ha titulado a cuatro alumnos de doctorado, ocho de maestría y seis de licenciatura. Y, por último, mencionar que tiene treinta y nueve artículos JCR a nivel internacional. Y, bueno, me voy a permitir a decir la dinámica de esta sesión, que será la siguiente. Bueno, la presentación del doctor Felipe está programada para cuarenta y cinco minutos aproximadamente, doctor. Sí se puede ajustar más o menos a estos cuarenta y cinco minutos, pero si se pasa, no hay ningún problema. Posteriormente, bueno, nos daremos paso a un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas se harán a través del chat de la transmisión. Les solicitamos, por favor, que nos digan su nombre, ascripción o lugar u origen, por favor. Bueno, pues, sin más, este, preámbulo, bueno, pues, estimado doctor Felipe, bueno, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Voy a, voy a permitirme compartir mi, mi pantalla. Entonces, voy a compartirla. Muchas gracias. Bien, pues, agradezco la, la oportunidad y como bien titulamos un poco la presentación, aplicación de la microscopía electrónica de nanomateriales, un servidor, Felipe Hernández Santiago, quien agradece la oportunidad. Y bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que, básicamente, los tres estados principales de la materia, pues, son el sólido, el líquido y el gaseoso. Esto ha permitido tener grandes, grandes aportaciones, pero también grandes oportunidades. Una de las cosas que nosotros principalmente manejamos como ingenieros, pues, es el estado sólido, sin, sin, sin quitar lo fuerte que, que es el estado líquido y gaseoso, siendo los tres principales estados de la materia. Y bueno, cuando hablamos de materiales, es continuamente hablar de estas características propias de cómo encontramos en la naturaleza, en minas de cielo abierto, en minas donde se empieza a excavar. Todos los materiales conocidos, por ejemplo, el aluminio, las aleaciones de hierro, las cuales en nuestro país, pues, en México tenemos gran, gran cantidad de, 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 de minas de hierro, de minas de, de cobre, de minas de zinc, de minas de, de plátano. Entonces, esto, esto, esto obedece, el estado sólido, obedece a, 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 a estas características y básicamente en la tabla periódica están definidas en base a su número atómico y a su, a su peso atómico. Estas, estas características cristalinas en los materiales se han, se han encontrado siete, siete sistemas principales y a su, y a su vez siete, o siete redes espaciales, las cuales denotan en esta, en estas, este, que estamos mostrando aquí. Estas, 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 este, estructuras obedecen a, 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 a un, a un arreglo atómico ordenado, ¿no? Entonces, cuando, cuando esto, nosotros lo conocemos como una estructura cristalina, cuando la celda unidad y los átomos que, 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 que gracias al modelo de Bohr, como modelos de voladura, se empiezan a juntar y a edificar en, en posiciones, eh, 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 determinadas, pues, pues, se comparte a través de un átomo, se comparte a través de otro átomo y básicamente conocemos solamente tres, bueno, tres principales enlaces, eh, iónico, covalente, metálico, por supuesto, hay otros, otros, eh, enlaces que también son de gran importancia y relevancia en la, en la materia, ¿no? Pero es, aquí podríamos, podríamos encontrar, ¿verdad? Esta parte de, pues, quienes presentarán un tipo de enlace metálico, pues, todos aquellos materiales que tienen, que tienen estas características de, 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 de conductores, de dúctiles, ¿verdad? Y, así, sucesivamente, cada uno de ellos, como los covalentes, como los iónicos, presentan características propias. Por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden, pueden ver, aquí, una, una, una taza de café servida en una taza de cerámica y, y el mismo café servido en una taza de aluminio. Pero, si, si, si por alguna circunstancia, este cayera, ¿verdad? Entonces, se fracturaría y pasaría a lo que, lo que se, se ilustra aquí en las, en las, en las fotografías, ¿no? En, en, en el primer caso, al, al ser un tipo cerámico que obedece a un tipo iónico, pues, la, 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 la energía con que se disipa que esta, esta fractura, este, 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 este rompimiento, ¿verdad? Pues, es muy rápida y, y no hay deformación asociada a él. Sin embargo, en el caso del metálico, ¿no? En el cual obedece a un tipo de enlace metálico, pues, presentaría una especie de abolladura, ¿no? Este, 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 entonces, gracias a su enlace, tiene una, una cierta capacidad de absorber energía y, y disiparla, ¿verdad? Entonces, todas estas características son, son las bases, ¿verdad? Que, que, que van dando a toda esta familia de grupos, ¿no? Que es, es una, me presento una clasificación muy, muy, muy general de, de los materiales, ¿no? Que, que, que podrían ser prácticamente los más empleados ahorita ingenierilmente, hablando en, en materiales metálicos, en materiales poliméricos, en materiales cerámicos, y por supuesto la combinación de alguno de ellos, o hasta tres, ¿no? Que serían materiales compuestos. Cada uno de ellos, cada uno de ellos, cada uno de ellos, tiene y obedece a esta situación. Nosotros en, en materiales hablamos de, de ingeniería y hablamos de ciencia. Entonces, la ciencia es lo que habla, habla a través de la parte atómica, de, a través de la parte microestructural. Y, y nosotros de manera, eh, general, en ingeniería, a través de pruebas, pues, eh, 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 validamos, ¿verdad? Las posibles aplicaciones. Nosotros hemos encontrado que muchas de las propiedades mecánicamente, eh, importantes de una, de un material dependen en gran parte de la parte micro o la parte atómica, ¿no? Entonces, la parte que realmente nos permite modificar todo esto es la parte microestructural. ¿Verdad? Y es donde, donde se, se, muchos procesos se, 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 se llevan a cabo. Eh, haciendo un cálculo muy, muy, muy simple de un pedazo de aluminio el que utilizamos para envolver nuestro sándwich o envolver algunas, eh, que se utiliza normalmente en la, en la, en la cocina. Si tomáramos un, 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 este, un pedacito de uno por una pulgada cuadrada, pedazo insignificante, de cierta manera para el rollo y los metros de rollo que hay, eso aproximadamente me pesaría punto tres gramos, ¿no? Por cada pulgada cuadrada. Entonces, si yo hiciera el cálculo de cuántos átomos hay en ese pequeño pedazo, aproximadamente me da un número de seis punto sesenta y nueve por diez, por diez a la veintiún átomos. Lo cual, pensarlo en que si estos fueran, eh, no sé, por decirlo, ahorita se me ocurre, que fueran chocolates, sería una gran cantidad de chocolates que estuvieran ahí presentes en un pedacito muy simple. Y esto lo quiero ejemplificar pensando en esta situación. Aquí yo tenemos, validando el hecho de balines como que se comportaran como, eh, modelos de voladura de Bohr, ¿no? Yo estoy sosteniendo un, un, un prototipo en el cual estoy agitando y podrían ser, eh, podría, podría ser la gran cantidad de energía que tiene un átomo cuando está siendo fundido, un material que está siendo fundido. Toda esa vibración que yo ahí lo estoy sometiendo con mis dedos, pues genera fronteras de grano, genera defectos, y, y eso es lo que, lo que nosotros en materiales estudiamos, ¿verdad? Estas, estas cantidades de defectos, estas límites de frontera que, que, que se empiezan a, aquí a percibir, ¿no? De acuerdo a lo que, a lo que vemos aquí en el, en el modelo de, de balines, ¿no? De los pequeños balines, pues se empiezan a ver de, 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 de una manera. Eh, lo interesante estaría, ¿verdad? En, en poder estar midiendo esta situación, eh, pues no a nivel, a, a, a nivel atómico, ¿verdad? Entonces aquí, si se dan cuenta ustedes, puedo mostrar algunos imperfecciones, ¿verdad? Como, 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 como falta de, 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 de bolitas duras, considerando el modelo, el modelo de atómico de Bohr, ¿verdad? Y también fronteras, o, 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 o espacios lineales en los cuales se van, se van dando esta situación, ¿no? Y lo único, lo único que, lo único que, este, que presento, ¿verdad? Pues es la posibilidad, ¿no? De que con pequeños cambios, o con, metiendo un poquito de energía, eso lo hace muy susceptible a cambios, a, 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 este, a minimizar, ¿no? Minimizaciones, le llamamos nosotros minimización de la energía libre de Gibbs, que es lo que, de cierta manera, busca todo, todo proceso, todo, o todo material, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que me queda claro es que los, que los, que si los átomos son como modelos de, de voladura, se podrían acomodar en direcciones que ellos preferencialmente, eh, señalen, ¿no? Pero también, eso obedece a que hay una gran cantidad de espacios vacíos, o, 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 o puntos en los cuales, ¿verdad? No coinciden, y eso nosotros en materiales le conocemos como límite de grano, o frontera de, de, de grano. Y, y, y bueno, ustedes podrían darse cuenta que ya en la tabla periódica está definido las aleaciones de aluminio, las aleaciones de níquel, las aleaciones de zinc, de cobre, por supuesto, de acero, del, que son los principales materiales utilizados hoy en día. Entonces, también nos damos cuenta que existen defectos, defectos como en el, en este caso yo en mi modelo utilizo balines del mismo tamaño, eso quiere decir que el radioatómico es el, es el mismo, pero cuando, cuando normalmente en una aleación que es la mezcla de uno o dos o más elementos, de dos o más elementos, perdón, pues existen situaciones en los cuales hay átomos que nosotros conocemos como sustitucionales, que son muy parecidos al, al tamaño del átomo, o pequeñitos, ¿no? Que prácticamente es el carbón, el hidrógeno, el nitrógeno, que se podrían ser considerados o son considerados materiales intersticiales o átomos intersticiales. También existe el hecho de los defectos, defectos lineales que nosotros conocemos y defectos volumétricos. Todas estas, estas, estos defectos son los responsables verdaderamente, nosotros lo, lo llamamos así como de endurecer un material o hacerlo más resistente o facilitar el hecho de que se pueda deformar ese material a través de, de una fuerza, ¿no? En, en, en este sentido. Aquí, eh, de cierta manera presenta una metalografía en los cuales, pues aquí las líneas de, de, de deslizamiento, ¿verdad? De deformación, pues se, se alcanzan a notar hasta en, 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 de una manera muy clara, ¿no? Viéndolo o, o, o denotándolo un poco gráfico, ¿verdad? Eh, pues son todos los, 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 los líneas de deslizamiento que son, son favorecidas por, por toda esta situación que se dan de defectos en los materiales. Entonces, nosotros lo que necesitamos o lo que podríamos de ciertamente, de cierta manera manipular y que definimos como microestructura son, ¿qué fases tengo presentes en mi material? ¿Qué tamaño de grano yo tengo presente a través de, 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 de todo el proceso que yo someta? ¿Qué defectos o cantidad de defectos tengo ahí en, 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 en mi, en mi material? Así como también qué estructura cristalina definida por la naturaleza, eso ya está definido, está presente. Así como también elegir un proceso que, 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 que posiblemente direccione el crecimiento de estos cristales, ¿no? Entonces, todo esto englobado para nosotros en materiales lo conocemos como microestructura. Y bueno, el, el, el punto que me trae hoy día es poder compartir algunas de las cosas que he estado trabajando a, a través de toda mi, 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 mi carrera aquí en materiales, ¿no? Entonces, nosotros en, 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 el microscopio, ¿no? Que es prácticamente lo que hoy, 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 hoy nos trae, se generan imágenes, por supuesto, ¿no? Como una cámara, pero, pero en esa imagen, pues, este, también se generan choques y, y toda esta información nos permite tomar decisiones, ¿no? El primer microscopio que, que, que aquí vemos, ¿no? Que aquí comparto, es, el, 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 el fabricado y construido, el primer microscopio del profesor, el doctor Ruscada, en 1933. Y bueno, al, al lado vemos una, una, este, el microscopio que el instituto tiene en el centro de nanó y microtecnología del, del Instituto Politécnico Nacional, claro, que es un, es, es, es este, este, esta maravilla, ¿no? Entonces, este, este es capaz de ver átomos, ¿verdad? Y, y bueno, su alta resolución. Por mucho tiempo, por mucho tiempo, buscaba, ¿no? Esta competencia de, 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 de decir, bueno, tú qué poder de resolución tienes. Y pudiéramos ver la resolución como esto, ¿ah? Aquí hay dos puntos, pero en este momento todavía no había la resolución para poder separarlos o verlos con claridad, ¿ah? Posteriormente fueron ganando, fueron, fue habiendo desarrollo tecnológico y, y entonces ya podían ver con claridad que esos dos puntos estaban separados, ¿no? Eso, eso es una de las, de las consideraciones más importantes en los microscopios. Entonces, nosotros, al menos un servidor teníamos, tenemos el, 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 el poder tener nuestro contacto en ese microscopio que usábamos en, 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 en biología, ¿verdad? En el cual, a través de una lámpara, una lámpara, una lámpara, aquí el sistema de iluminación es una lámpara a través de, de lentes o, o, o cristales, ¿verdad? Este, reflejaba en la, en la muestra, ¿verdad? Y, y nosotros podíamos empezar a observar o magnificar. Por ahí también teníamos una, un, 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 donde poníamos el portaobjetos, ¿verdad? Entonces la luz, otra vez, la fuente luminosa era una, una, un poco, por así comentarlo, y este pasaba a través de, de la muestra, ¿verdad? Y entonces nosotros podíamos percibir lo que, magnificado a través de las lentes, esta situación. Nosotros en, en, en materiales, pues hay, hay microscopios que le conocemos de platina invertida o metalúrgicos, y bueno, también siguen siendo por, por la luz, ¿no? Y entonces el, el poder de resolución, ¿verdad? Que, que básicamente empezaba, empezaban a, a, a desarrollar esto, pues nos da la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente información, por así comentarla. Una, una, la longitud de onda de, de la luz verde está aproximadamente en 550 nanómetros, ¿no? Entonces en sí la resolución de, de, del microscopio queda en 0.3 micras. Este es el mismo material observado por un microscopio óptico, y después cuando la resolución para un microscopio electrónico, ¿no? Ya empieza a disminuir, pero bueno, al final en donde denota es en la, en lo claro que se observa, ¿no? ¿No? Eh, los detalles de, 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 de todas estas imágenes, ¿no? Y es parte de lo cual, pues se aprovecha en estos, ¿no? Eh, cómo funciona un microscopio electrónico, ¿no? Voy, voy a, ah, compartir. Este, es un pequeño video en el cual, pues ahora ya, ya no solamente, eh, la fuente, la fuente, la fuente, no es, no es, no es un, no es una, no es una, no es una lámpara, ¿verdad? Es, es un, es un, este, un filamento de tuxteno, ¿no? O, hay dos tipos, ¿no? De emisión o, o térmicos. El punto es que este empieza a, 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 este, a, a emitir unas de electrones, ¿verdad? Que es controlado por medio de, 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 de lentes electromagnéticos. Estas, estas bobinas lo que hacen es hacer, eh, converger el haz, ¿verdad? Pasarlo a través de aperturas para poderlo entonces nosotros empezar a, a bombardear y, y, y escanear, ¿verdad? Eh, o barrer la muestra. Este cuenta con una serie de detectores que nos lo traduce a imágenes y, y, y prácticamente, pues nosotros, es, es como funciona, ¿no? Este, este microscopio. Este, este microscopio electrónico, entonces la fuente principalmente, pues ya es la de, algo que es acelerado normalmente con 30 kilovolts, ¿verdad? Es un filamento de tuxteno y ya la longitud de onda ya es, es cada vez más, más, este, más, más pequeña, ¿verdad? Eso permite, permite de cierta manera tener mejores imágenes. Es uno de los que, de los, de los tantos equipos que tiene el, el instituto, ¿no? Entonces, este, este microscopio es un microscopio electrónico, eh, eh, de barrido, de barrido, ¿verdad? Y, y, y bueno, si nosotros tuviéramos una, una muestrecita donde vemos un poco de polvo, este es óxido de zinc, ¿verdad? Y empezáramos a meterlo en el microscopio y hacer amplificaciones, entonces el microscopio cada vez va a empezar a enfocarse más, ¿no? 100, haciendo, haciendo las correcciones adecuadas, pero lo que aparenta, aparenta, ¿no? Va cambiando, ¿no? Entre más amplificaciones yo vaya logrando y vaya corrigiendo las, las, las debidas, este, aberraciones que se empiezan a, a, a suceder ahí, eh, esto no, lo que parecía un aglomerado, pues son partículas, ¿va? Son partículas aquí que, que, que empiezan a enfocarse de una manera diferente. Sin embargo, eh, este, este, esto ya era así como una necesidad del poder cada vez explorar, eh, eh, con mayor detalle todas, todas estas situaciones, ¿no? Y entonces se creó, o se, o se, o se, se tiene otro equipo conocido como microscopio electrónico de transmisión, el cual es acelerado con mayor voltaje, ¿verdad? Y, y su columna tiene un mayor vacío para, para evitar el choque de los electrones, pasa a través de una lente condensadora, una lente objetiva, un área selecta, y pasa, la, la, aquí el haz pasa a través de la muestra y genera una, una imagen, ¿no? Estas, 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 estas imágenes tienen un, una interacción con, con el haz de electrones, ¿verdad? Y todos aquellos que, que pasan son los que empiezan a generar estas, estas imágenes que, 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 bueno, nos permiten definirlo, ¿no? Este es uno de los microscopios con los que cuenta el instituto también, es un microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Es, 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 es alguno, ¿no? Y aquí el, el resultado de todo esto es las imágenes que empiezan a, a generarse, ¿no? Este, esta que, que, que muestro es, es, es una aleación, eh, sin 22 aluminio, 2% cobre, donde aquí se ven las, los, los contrastes, ¿verdad? Generado por este equipo, pues, esta barrita dice aquí que esto vale 100 nanómetros y, y los materiales nanométricos es aquellos que tengan de, de tamaños de menos de 100, de 100 nanómetros, ¿no? Entonces, aquí empezaban a, 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 a ya poderse ver, ¿no? Aquí hay una aleación aluminio, cobre, magnesio, que es más o menos como muy cercana a la que utilizamos en los rines y, y, y uno se, se pregunta por qué viene tanta resistencia de los materiales o, o, o las aleaciones base aluminio, y es por estas partículas, que si ustedes alcanzan a, a, a ver, esto vale 250 nanómetros, y aquí hay partículas, o, nosotros le llamamos segundas fases o precipitados, que, que refuerzan toda esta parte, esta precipitación, todo esto, refuerza esta parte en los materiales. Aquí alcanzamos a ver unas, en un acero inoxidable, estos, estos como bordaditos, ¿verdad? Estos bordados, lo cuales son, nosotros los conocemos como dislocaciones, que es un defecto lineal en los materiales, y bueno, la cantidad de, de dislocaciones ahí presente en un pequeño, esto vale 100 nanómetros, aquí abajo se ve la imagen, que esto vale 100 nanómetros, entonces el tamaño, el tamaño de estos defectos es, es pequeño. Esta es una, y por último, esta es una fotografía de alta resolución, ¿no? Donde entonces lo que el, el microscopio a través de las simulaciones y, y todo este, su sistema de captación, lo que permite ver son átomos, átomos a través de los cuales se ven como, como modelos de, de, de voladura, ¿no? En ese sentido. Todo, ¿en dónde sucede todo esto, no? Pues en esta parte, en esta parte de las electrones que tienen la longitud de onda del electrón, que incide sobre, sobre la muestra, y algunos de los electrones con los que trabaja un microscopio de barrido, pues son estos electrones secundarios, y son estos electrones retrodispersados. De acuerdo a la profundidad de los que son emitidos, se, 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 también se, hay el, hay electrones Sawyer, que son los más superficiales, después vendrían los electrones secundarios, y por último, en mayor profundidad o interacciones, los electrones retrodispersados. Por otro lado, también, los, y entonces con esos son los principales, por así decirlo, con los que trabaja el microscopio electrónico de barrido. Aquellos electrones que son transmitidos, pues son los que, con los que también el, el, el equipo de transmisión empieza a trabajar. Bueno, eh, todas estas, estas situaciones, por supuesto, es mucho más complejo, no? De, de lo que yo estoy mencionando, pero hay interacciones aquí en, en, en la materia, no? Entonces, aquí nosotros, eh, podemos ver esta parte de cómo el as de electrones está interaccionando, y el, y el, 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 el detector me puede captar, ¿verdad? La composición química, o las imágenes, de acuerdo a la, a, a lo que está, eh, interaccionando de las electrones, chocando con sus niveles orbitales del material, y despidiendo energías características de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, también, de cierta manera, se puede ver, o hacer análisis, elementales, puntuales, lineales, o, este, o mapeos composicionales en estos materiales. Eh, esto es, esto es, esto es impresionante, ¿no? Porque podríamos nosotros meter un material, y si tuviéramos patrones, la, leer, eh, con bastante precisión, la composición química, o si no, al menos saber, eh, cuáles, cualitativamente, cuáles elementos están ahí presentes. Y todo esto tiene que ver con algunas interacciones, o, o las dos principales dispersiones que hay, elásticas e inelásticas, ¿no? Eh, esto de, 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 creo que el, el preparar las, las muestras para todo esto, pues es parte de lo, de lo más complicado, ¿no? Que, que, que pensamos en, 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 de repente, ¿no? Las, las muestras, eh, hay una gran cantidad, hay una gran cantidad de, 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 de métodos, en los cuales nosotros pudiéramos, eh, preparar las muestras, ¿no? Y obtener imágenes de fases, de, 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 de microconstituyentes presentes, de acuerdo a nuestras, a nuestra necesidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, muestro un, un, una, una, este, un, una probeta que, 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 que fabricamos, eh, con, con materiales compuestos en forma de, de laminillas alternadas, ¿no? Y entonces lo, 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 empezábamos a, a ver dónde se generaban, de cierta manera, las primeras, eh, pues, eh, deformaciones, cómo se, se llevaban a cabo, ¿no? Y bueno, aunque lo estamos viendo con un, con una cámara, ¿verdad? Eh, eh, el microscopio, ¿verdad? Nos, nos, nos iba permitiendo ver en dónde, o, 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 o de qué lado, ¿no? También hay una vista lateral en la cual se van viendo cuál, cuál, cuál de las capas se separaba primero, cómo se empezaba a generar esta parte de las, de, 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 de la deformación, los puntos, o empezaban a, a, a coexistir y a separarse, hasta que había un, un, un desprendimiento de estas fibras, ¿no? Con las que fueron hechos este, este tipo de materiales compuestos, y, eh, aparte de, 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 de permitirnos, eh, 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 establecer cuánta carga y situaciones así, el modo de falla, y, y en dónde principalmente, eh, se generaban estos, eh, el microscopio electrónico de barrido, lo que nos permite, pues, es ver eso, esto a mayor detalle, ¿no? Las fibras, ¿no? Las fibras, cómo colapsaron, quiénes colapsaron, y situaciones así. El microscopio también nos permite ver, a través de los electrones retrodispersados, los cambios en, en contraste composicional debido a su, a su cambio en cuanto a la composición química y su peso atómico, ¿no? Entonces, esas imágenes también nos lo permiten. Si uno quiere, a, a, adentrarse más a detalle de la estructura cristalina que tienen estas fases, o el tamaño, aquí son 200 nanómetros, ¿no? De esto, pues, entonces necesita el complemento, que es la preparación para un microscopio electrónico de transmisión. Esta, 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 alguna de las cosas que nosotros hemos hecho, y que, por supuesto, es una herramienta fundamental, esto de, del microscopio electrónico, son aleaciones plata-aluminio por aliado mecánico. Nosotros conocemos el aliado mecánico como, eh, de baja y alta energía. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos en esto es mezclar nuestro polvo con bolas de acero, bolas de cerámica, y ponerlo a rotar, haciendo un efecto cascada, y en, y, y conforme lo pasa, eh, por supuesto, tenemos condiciones ya optimizadas en los cuales sucede esto, eh, y sucede un choque, un proceso en el cual se fractura, se soldan, se vuelven a fracturar, y eso va, va, va homogenizando el material hasta que, hasta que resulta, eh, 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 la homogenización de esto. También hemos hecho pruebas en los cuales, pues, se les conoce como molinos de alta energía, en los cuales estos, eh, van a, a revoluciones, a, mucho mayores, ¿verdad? Y, y, y bueno, eh, también resulta la, 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 este proceso que acabo de mencionar. Pues, pues, nosotros le hemos dado seguimiento, ¿no? Como, como inicialmente estaban las partículas de, 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 de plata, ¿no? Y, posteriormente, conforme pasa, eh, cambiamos relaciones en los contenedores, ¿cómo se van afinando estas partículas? Entonces, el poder de resolución del microscopio de barrido llega a un límite, y entonces, posteriormente, lo que hacemos, pues, es verlo en un equipo, como es el equipo de microscopía electrónica de, de barrido, y el cual nos permite darnos cuenta que, 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 que estas partículas son del orden de nanómetros, ¿no? Y, ¿no? Y caracterizamos en base a la, a la herramienta, este, de los patrones de difracción, que es una, otra de las, de las, de las técnicas en el mismo equipo, que nos permite ver la, la, la estructura cristalina y los planos que, que, que ahí tiene, ¿no? En base a patrones. Entonces, de un material y del otro material, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases que están ahí creándose en este sentido? Eh, lo que nosotros de repente vemos como, como una partícula por el poder de resolución de, de, de un MEP, ¿verdad? De repente en el TEM, o en el microscopio electrónico de transmisión, perdón, nos damos cuenta que está constituida este, este, este aglomerado de, de, de partículas nanométricas ahí presentes, ¿no? Que, que, que podemos ver con mayor claridad. Algunas de las, de las aleaciones que estuvimos manejando también son estas, las, las aluminio, cobre, magnesio, que modificamos con plata. Y, bueno, aquí partimos de algo muy elemental, que es fundirlo, ¿no? A través de, en un horno y empezar a los procesos termomecánicos, tratamientos térmicos, o sea, calentarlo y deformarlo, calentarlo y deformarlo. Hasta que logramos afinar la microestructura, ¿verdad? Y, y tenerla, tenerla en, en esta parte de la, de, de afinar, eh, las, 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 este, la microestructura, ¿verdad? Y, bueno, aquí, nuevamente, 100 nanómetros y vemos las partículas responsables de endurecer o de reforzar a este material, ¿no? De, de, y verlas, eso no solamente en la, la morfología, sino también en las direcciones cristalográficas en las cuales empiezan a suceder, empiezan a crecer en este sentido. Entonces, todo esto se puede llevar a cabo hasta un nivel muy, muy preciso de, cristalográficamente, de saber en qué direcciones preferenciales o en cuál le es más fácil al material crecer o acomodarse. Todas estas relaciones se pueden hacer en un equipo como el, el equipo de microscopio electrónico de transmisión. Bueno, yo en, en, en este caso como mecánico, ¿verdad? Eh, pues también puedo, puedo, puedo entender, ah, bueno, lo calenté y lo deformé y, y este, y esto es más duro y lo puedo cuantificar, pero cuando yo lo veo en el microscopio entiendo la razón de por qué sucedió esta situación, ¿verdad? Entonces, son parte complementaria de todo esto. En un proceso tan conocido como la soldadura, lo mismo, ¿verdad? Podemos ver si hay una fusión, si hay un cambio en durezas y explicarnos por qué, por qué se está dando esta, esta microestructura, por qué hay estos, estos, estos precipitados, ¿verdad? Y, 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 y verlos a más detalle, ¿no? Entender el proceso de, de cómo se separó y cómo se fracturó, pero todo esto visto en un, en un microscopio, ¿no? Nos permite definir el tamaño de estos, de estos precipitados tan pequeños, ¿no? Que, que ahí están presentes. Y todo esto con el, con la herramienta, como es un microscopio electrónico de barrido. Así mismo, también, nos hemos, hemos, hemos contado con, con, con trabajos en los cuales, ¿verdad? Eh, este es un trabajo que, en el cual estábamos haciendo, eh, un compósito, ¿verdad? Entonces lo estábamos reforzando, ¿verdad? Y, y básicamente era un metal, metal, ¿no? A, a un base aluminio le queríamos reforzar otro, que era un, un, un níquel tres aluminio. Bueno, aplicaciones, bueno, pues en la industria automotriz, este, eh, es un material de aluminio por más de baja densidad, eh, y, y buena, buena, este, capacidad a los tratamientos térmicos. Entonces hay, hay varias aplicaciones, ¿verdad? Eh, nuevamente utilicé el, el, el aliado mecánico como medio de fabricación, pero aquí utilizamos un proceso que se le conoce como sinterizado por chispa de plasma o, o sinterizado por plasma, ¿verdad? En el cual es tan rápida la temperatura, este es el, el, el material expuesto, y es tan, es tan pronta la temperatura que, que en cuestiones de segundos se alcanza altas temperaturas por, por efectos de, del calor de Joule, se juntan y se soldan, juntándose, y entonces eso, eh, nos permite obtener, ¿no? Después de la molienda, hacer los compuestos y hacer las caracterizaciones, retener, ¿no? Tamaños, de tamaño pequeñísimo, llamados de tamaño nanométrico. Esto es lo que nosotros podíamos resolver con el microscopio electrónico de barrido, y después cuando lo analizábamos en el microscopio electrónico de transmisión, pues encontrábamos otra vez que estos aglomerados estaban formados por cristales del orden de nanómetros. Aquí en una imagen de campo claro, eh, y en un, en una imagen de campo oscuro, perdón, en el cual resaltan, eh, principalmente las, los ordenados en la dirección 1, 1, 1, en el plano 1, 1, eh, eh, nos damos cuenta que son partículas muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, eso, eso, eso era el resultado de este proceso, ¿no? Aquí la cámara del SPS, es un dado de grafito, dentro está la muestra, y en cuestión de segundos esto se calienta y lo, y lo, y lo sinteriza, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo veíamos, el resultado de echarle una cierta cantidad en peso a este material, y, y obteníamos, ah, pues, a tanta presión, por tanta temperatura, por tres minutos, eh, lo, 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 los, las imágenes, la morfología de estos materiales era la siguiente. Sin embargo, pues, el poder de resolución del equipo nos animaba a, a tener que, que verlo cada vez a mayores amplificaciones, hasta que, bueno, pues, eh, uno de los microscopios con mayor poder de resolución es el microscopio electrónico de transmisión, se preparaban las muestras, y entonces ahí nos dábamos cuentas que las partículas reforzantes sí tenían un tamaño nanométrico, y estaban embebidas en el, en, en toda la matriz de aluminio, y era la responsable de las propiedades que cambiaban, ¿no? Después nos preguntábamos, bueno, una de las características importantes de estas aleaciones de aluminio, eso es su, 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 eh, disposición a, 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 a ser sometidos a tratamientos térmicos, y, bueno, mediante hornos de, o, este, hornos de tratamientos térmicos hicimos a diferentes temperaturas por diferentes tiempos, en base a cinéticas estudiadas, este estudio, ¿no? Y lo que encontrábamos era ese, esa, ese cambios de fase debido a la minimización de la energía, o, o provocados por la minimización de la energía, y bueno, nosotros mediante el microscopio electrónico de barrido, le fuimos dando seguimiento a la morfología, y mediante equipos como el difractómetro de rayos X, íbamos dando seguimiento a los cambios de fase que sucedían aquí en este, en este material. eh, por supuesto que, el, nuevamente, el, 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 el poder ver toda esta secuencia de cambios durante, durante esta, esta situación, nos permitía tomar decisiones en cuál, cuál temperatura y cuánto tiempo era adecuado o funcionaba sin perder su integridad este material, ¿verdad? eh, después, eh, bueno, esto de, de las películas, ¿no? De nitro de aluminio, hoy día, nosotros lo podemos ver en los cortadores, eh, que vienen, este, pues para todo esto de la manufactura de CNC, ¿no? no solamente son de, 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 de tuxteno, sino también algunos de ellos tienen con recubrimientos que, que, que normalmente son, son, este, pues muy resistentes a toda esta, esta situación de, 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 mecánica, ¿no? entonces, aquí, eh, el trabajo fue, mediante un proceso llamado deposición física en, en fase vapor, eh, poner, tener un blanco y depositar a, 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 a las, a las muestras, ¿verdad? eh, mediante la aplicación de, 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 de un, de un voltaje y un, y provocando una, una diferencia de potencial, el, el poder recubrir estos, estos, este, estos materiales, ¿no? y, y bueno, lo que se intentaba es a, 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 a un sustrato ponerle una capa de aluminio y luego de nitruo, de nitruo de aluminio, ¿no? entonces, eso, eso era algo, algo de lo que, de lo que sucedía y, y bueno, eh, nos dimos a la tarea, nos dimos a la tarea de, 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 de llevar a cabo esos, esos experimentos y, y, y bueno, ya conociendo, conociendo algunos de los materiales, ¿no? Aquí presentes, aquí presentes, eh, hicimos las, 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 las correspondientes experimentaciones y, y lo que sucedía era lo siguiente, eh, cuando depositamos, ¿no? en, 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 en una, en unas placas de acero inoxidable, pues empezábamos a ver el tamaño de los, de los, del, del, del depósito, ¿no? la morfología del recubrimiento, pues eran, eran, este, eh, partículas de aproximadamente longitudes de 200 nanómetros y anchos de 32 nanómetros, y esto ya, eh, empezaban a ser, eh, 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 imágenes en cuanto a nosotros, lo que queríamos controlar era el espesor, ¿no? que, que estuviera, eh, en una micra o mil, o mil nanómetros y poder, y poder ver que tuviera buena adherencia. Estos equipos, hoy en día, nos permiten hacer los análisis y los perfiles de cambios en, en, en cuanto a la composición química, ¿no? Entonces, es, es, es una ventaja, eh, considerable el tener hoy, hoy este tipo de equipos. Después, nosotros necesitamos ver de qué tamaño, cómo estaba interaccionando la película con el substrato. Entonces, nos dimos a la tarea de preparar la, 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 este, la muestra para verlas a nivel, a nivel, a nivel microestructural, a nivel transmisión. Y bueno, aquí, aquí vemos una fotografía en la cual dice que este es de 100 nanómetros, y aquí tengo el patrón que corrobora que es un aluminio, este, 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 el acero corresponde al, 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 a la estructura cristalina del acero inoxidable. Acá, este corresponde a la estructura cristalina del, 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 de la capa de adherencia del aluminio. Y acá, eh, el revestimiento de óxido de nitro de aluminio. Al verlo más cerca, ¿no? Nos dábamos cuenta que, 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 que el, que esto, la capa de aluminio tenía una, una adherencia, bueno, un espesor muy pequeño, ¿no? Aquí esta, esta retícula vale 10, 10 nanómetros. Y bueno, una de las ventajas precisamente de, de ver a, a estos niveles, a estos, a estos órdenes de magnitud, ¿verdad? Ahora, aquí ya, por ejemplo, las, las, la muestra estábamos sobre el substrato a 20 nanómetros. Pero cuando el equipo lo, 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 lo permite, o también la muestra lo permite, por supuesto, y las condiciones están, pues empezábamos a ver los planos atómicos aquí presentes, ¿no? Esos planos atómicos tienen una distancia interatómica definida por cada uno de ellos. Y bueno, aquí, eh, aparte de corroborar el, en la distancia interplanar y la estructura cristalina, así como la composicional, pues era como definíamos el, cómo, 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 esos, esos arreglos, ¿verdad? Aquí se alcanza nuevamente a ver, eran del orden de nanómetros en base a todas estas, estas, eh, evidencias, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, pues siempre he considerado el, 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 la microscopía en ese sentido como una, como una herramienta para, para tomar decisión en cuanto a las variables del proceso y el, el, el poder explicar algunas de las, de las situaciones mecánicas que se dan en las evaluaciones mecánicas y que nosotros mismos podemos realizar ahí en el, en el instituto, ¿no? Esto, esto, esto no solamente se limita a materiales metálicos, cerámicos, este, poliméricos, biológicos, es un, es una herramienta ampliamente utilizada, ¿no? En este caso, mi, mi punto de, de aplicación es en la parte metálica, ¿no? En la parte de los materiales y bueno, pues eso, eso, eso es algo de lo que yo he trabajado, de lo, donde yo he, he utilizado todo, todo esto de, 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 de la microscopía y, este, y pues no sé, más que, pues les agradezco muchísimo su atención y, y espero haya sido un tanto, este, y quedo pendiente cualquier duda, cualquier comentario, agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos, es una excelente presentación. Bueno, las, las preguntas, por favor, se harán a través del chat de la transmisión. Les solicitamos, por favor, que nos digan su nombre y inscripción o lugar de origen, por favor. Bueno, tenemos la, la primera pregunta, doctor. Nos pregunta, Álvaro Castelán, de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ¿qué tan cuantitativo es el análisis elemental? Eh, 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 cualitativo es 100%, pero cuantitativo, tendríamos que utilizar patrones, para poder, de cierta manera, eh, comparar, ¿verdad? Un patrón, en el cual nosotros estamos ciertos de que tiene, tienes tanta cantidad de, de ese elemento, y entonces hacer la medición para poder comparar con esa situación. Si tenemos, de los elementos, este, normalmente, como el cobre, como el aluminio, como el hierro, se puede llegar a hacer. Sin embargo, este, hay técnicas mucho más, eh, precisas que pudieran hacerlo, ¿no? Complementarlo. Y complementar la técnica, ¿no? Así es, así es. Ok, este, Obed Pardo Santos, doctor, de aquí de Chiemann, ¿qué información nos dan los electrones secundarios en una muestra, al analizarlo? Bueno, principalmente, la información es la imagen, la imagen es, es, es una de las que, de las que te va a dar, ¿no? O sea, la morfología, este, de, eh, eh, de la muestra, principalmente, ¿no? De la superficie, ¿no? De la superficie, sí, sí, sí. Ok, a ver, Abigail Rodríguez, de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ¿qué ventaja tenemos al analizar muestras a escala nanométrica? ¿Qué, qué, qué, lo, 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 la, la gran, este, ventaja es, imagínate, yo lo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Imagínate que en un espacio llenas, eh, por así decirlo, de naranjas, ¿no? Ese espacio, y de repente lo llenas de, 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 este, de uvas, ¿no? Entonces, eh, la cantidad de energía puesta en ese material, o, eh, este, es, es, es increíble, ¿no? Entonces, los materiales, cuando más pequeño el grano es, mejores son sus propiedades mecánicas. Eso es, es algo que define la ley de, de Holpech, pero ahora en, en, en materiales nanométricos. Cuando tú tienes un tamaño pequeñito, o, o de tamaño nanométrico, hablemos, eh, este tiene una gran energía para reaccionar, ¿no? Entonces, no solamente podrías, eh, eh, elevar las propiedades mecánicas, sino también las, las, las propiedades en cuanto a su, su, este, su reacción con otras, con otras, este, situaciones, ¿no? Dependiendo de lo, de la aplicación que estés buscando. Ok. Gracias, doctor. Este, otra pregunta, Luis Enrique Pérez, Rodríguez Pérez, perdón. ¿Qué propiedades nos da un material nanométrico? Nuevamente, el, este, un material nanométrico te da propiedades en cuanto a luminescencia, en cuanto a, este, eh, eh, endurecimiento, en cuanto a reactivir, reaccionar con otros, ¿no? Como catalizadores. Entonces, siempre va a haber una mayor energía dispuesta, superficial, dispuesta para, para reaccionar o para detener, eh, defectos en este sentido, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Y creo que la última pregunta, hasta ahorita, Ana Karen Moreno, dice, al sintetizar, ¿no hay mucho crecimiento de grano? Exactamente, eso es lo que, lo que se busca, ¿no? El, el poderlo hacer en poco tiempo, o con temperaturas más, más, este, eh, menores, ¿no? Una de las bondades del aliado mecánico es eso, ¿no? Precisamente, está en, en temperaturas, este, por así decirlo, 80 grados, lo, lo hemos ensado, no se levanta más de 60, 70 grados en un molino de baja energía, y, y eso nosotros, este, lo, lo, lo vemos como una especie de soldado en frío, ¿no? En una, en, 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 está lo repitiendo. Eh, una de las, de las herramientas, este, como el SPS, precisamente, en poco tiempo alcanza la energía o la temperatura necesaria para que solamente se unan y no crezcan entre ellos, ¿no? Entonces, son parte de las cosas, o, o cuando se, se hacen deformaciones criogénicas, ¿no? También podría llevarse a cabo esta situación, ¿no? Entonces, es exactamente lo que se busca, ¿no? Eh, eh, este, bajar, eh, esas, es, es, esa, esa temperatura y ese tiempo, principalmente aumentando presión o, o, o situaciones así, ¿no? En, en este caso. Ok. Bueno, doctor, creo que ya, este, son todas las preguntas por, por parte de la audiencia, y bueno, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Y bueno, pues, este, primeramente daré lectura a la constancia digital del doctor Felipe, misma, bueno, doctor, que le haremos llegar vía correo electrónico. También antes de pasar a la lectura de la, de la constancia, les recordamos también a los asistentes, por favor, de, eh, el enlace de Google Forms, aquellos que estén interesados en una constancia, por favor, este, ya se va a habilitar el, el link. Bueno, este, otorga la presente constancia al doctor Felipe Hernández Santiago, por la conferencia magistral, aplicación de la microscopía electrónica en los nanomateriales. Llevada a cabo, en el marco de las actividades de la Cátedra Patrimonial en Medio Ambiente, doctor Héctor Mayor de Domínguez, Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintidós. La técnica al servicio de la patria, firma el director del CHEMAD, el doctor Víctor Florencio Santés Hernández. Y bueno, este, muchas gracias, este, por acompañarnos, doctor, en esta sesión, y bueno, pues, este, les recordamos a, a nuestros asistentes, que la próxima sesión, bueno, será el día viernes once de marzo, a las once am, y va a estar con nosotros una asociación civil, Mujeres y Ambiente, todavía no nos definen bien el, el título. Y bueno, pues, este, también cabe recordar que estas sesiones quedan grabadas en el canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban y nos sigan en redes sociales. Gracias a todos. Muchas gracias. Y más, les agradezco con mucho, con mucho de tu tiempo, y gracias a nuestro panelista, doctor Felipe, y a todo el equipo del CHEMAD, que hace posible la transmisión de estos eventos. Excelente tarde a todos. Gracias. 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 Gracias.